NICOL PILMAN Sí, un par de veces, gorilas humanos Gorilas humanos son muy malos Peor eso ¿Qué te ha pasado con ellos si no es indiscreción? No, no, es un parte de ellos De esos encuentros un poco bestiales En todos lados se encuentra uno con gorilas ¿Ha salido algún tema musical de esos encuentros? Sí, por supuesto, creo que la mayor inspiración musical siempre es de las vivencias De las vivencias, ¿de las vivencias malas o de las buenas? Sobre todo de las malas Sobre todo de las malas ¿Por qué? Perdónose del amor Claro, ¿por qué la maldad es absolutamente necesaria para que haya arte? No lo sé Yo siempre cuando paso por momentos felices No me hace nada Totalmente de acuerdo Bueno, pues te vienes ahora con un espectáculo Sí, voy a estar abriendo los conciertos de Noé Chaglis Que es el Eximbandera El Eximbandera Por el dúo que se hizo famoso hace unos años, ahora como solista Y voy a estar el 21, este viernes 21 en Trujillo, en el Mola Ventura Plaza Y el sábado 22 aquí en el Esplanada Sur de Monumental en Lima Así que van a ser dos conciertos romantiquísimos Romantiquísimos Yo me dedico a hacer música romántica, balaz Sí, el romanticismo Y me encanta Y feliz de poder abrir el show de este gran artista a nivel latinoamericano Bueno, tú has hecho una carrera muy rápida Parece que sí, a mí me parece lenta ¿Te parece lenta? A mí me parece lenta ¿Qué edad tienes ahora, Nicole? 25 25, eres de una juventud casi ofensiva En realidad Esto es una... A mí, yo soy una persona muy ansiosa Este... Ese es, digamos, uno de mis mayores problemitas Porque sí, quiero... Siempre estoy amando, pidiendo, sacando Viendo cómo seguir avanzando, ¿no? En mi carrera, gracias a Dios Así es Se ha dado... Como debió ser, de a poco, ¿no? Empecé escalando ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Es el video promocional que hice de la balada Ahora No Ahora No Que es una balada que suena muy fuerte en radios románticas Y también en varias telenovelas, ¿no? Sí, sí, sí Como Ana Cristina, Coración del Fuego Es una balada que escribió Diego Rivera, mi productor musical Que aprovecho para mandarle un saludo desde aquí Y sí, gracias a Dios he tenido el apoyo de... En realidad, de las radios y a nivel nacional Y el público responde, ¿no? Va a mis conciertos Está ahí comprando mi material Así que contenta, trabajando en lo que más me gusta En la música Efectivamente Tiene su voz potente Sí, bueno Sí, muy potente Me gusta interpretar con energía Con energía mis canciones Apasionada Sí, sí, soy una persona apasionada Evidentemente ¿Eso es trabajado o has nacido así, Nicole? Yo creo que el talento es innato Y hereditario, definitivamente Pero también hay que trabajarlo, ¿no? Si desde niña tuve clases de canto Clases de instrumentos Para... Mis papás creo que vieron en mí Que yo podía de alguna manera... ¿Cuándo se habrán dado cuenta tus papás de eso? Como los siete años ¿Qué pasó a los siete años? Yo cantaba mucho en la casa, ¿no? Recuerdo bien Pero yo cantaba mucho en la casa Y este... Mis papás me preguntaron Que quería estudiar en el vacacional Y me preguntaron ¿Quieres estudiar notación, la clásica? ¿O quieres estudiar algo de música? Me dice Porque siempre tenemos cantando ¿Quieres estudiar canto? Y respondí que sí Que quería ser cantante Así que me matricularon En talleres de impostación vocal Y iba todos los veranos Así, mientras sigo creciendo ¿Y eras disciplinada y todo? Gracias a mi mamá En realidad Como todo niño Quiere estar... Quiere estar jugando y todo Pero en el tiempo, sí Pero siempre me llevaba Después del colegio Iba a hacer algo siempre Estudiaba alguna cosa Oratoria O este... Me puse a estudiar hasta modelaje Un montón de cosas Me hacía estudiar para que Lo que decía mi mamá siempre, ¿no? Para que no estés pensando en otras cosas Y ocupes tu tiempo en crecer ¿Y en el colegio cantabas en las actuaciones? Uy, demasiado, ¿no? En todas las actuaciones El día de la madre ya ni siquiera me preguntaban Yo parecía en el programa, ¿no? Era ya el clásico ¿Y qué tipo? ¿Cuál era tu repertorio escolar, por ejemplo? Siempre cantaba canciones románticas Siempre En el día de la madre cantaba un tema de Laura Pausini Que es una artista a la que admiro mucho Sí Que se llama Lo siento Que es un tema que ella le escribió a su mamá Tuvieron riñas en la adolescencia Como todas las chicas Bueno, todo adolescente es todo Y escribió una canción sobre eso, ¿no? Sobre cómo perdió esa cercanía con su madre Pero que luego, cuando ya creció, la retomó Y que volvieron a ser las amigas Que eran cuando eran niñas Cuando ella era niña ¿Te identificas mucho con esa canción? Sí ¿Has tenido pleitos de adolescencia tú? Sí, por supuesto, sí Con mi mamá Como cualquier adolescente Con tu mamá, claro ¿Y tu papá también? Quiero ir a la calle Ese tipo de cosas que hacen todas las chicas, ¿no? Pero... Yo soy una mujer de 12 años Sí Yo tengo 12 años Ahora es mucho más temprano, ¿no? Yo me pasó eso como a los 16, 17 El otro día... No, y le digo a una amiga, le digo ¿Y dónde está tu hija? Está con su enamorado La hija tiene 6 años No puede ser Eso ya es demasiado No es que yo sea un conservador Pero ya 6 años es como un poco... Y lo peor que el enamorado tiene 26 Tampoco no puede ser, pues eso Eso ya es, este, penado Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero ahora se enamoran Muchos enamorados No, sí Bueno, mis papás son... ¿A qué edad tuviste tu primer enamorado? 16 A los 16 Yo sí, mis papás bien conservador No me dejaban tener enamorado en el colegio Me parece muy bien Porque no pueden estar pues con enamorados Sí, a mí también me parece A mis hermanas menores Sí, también me parece ¿Y qué fue de ese enamorado? ¿Qué recuerdo te ha dejado? Cosas bonitas Cosas bonitas Porque fue el primer beso El primer ilusión No tanto de mi primer amor Pero sí de mi primera ilusión, ¿no? Sí, hice varias canciones de esa relación A pesar que duró menos de un mes, creo O sea, te ha salido muy económico ese enamorado Sí, sí, sí Porque solo con un mes tienes varios éxitos Varios, varias canciones, sí ¿Te has visto con él después? Imagínate con el enamorado Que duró varios años ¿Cuántas canciones? Señor enamorado, yo lo felicito Puede usted pasar por caja en cualquier momento Como escaparme de tu lado Como olvidarme del ayer Como borrar de mi pasado La ternura de tus manos La textura de tu piel Esto se llama Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared Fue mi primer sencillo La primera canción con la que me presenté al público Luego de haber participado en el reality Latin American Idol Y la gente lo recibió muy bien Ingresó rápidamente Hubo una enorme, con esa edición de Latin American Idol Hubo una expectativa enorme aquí en este país Sí, fue realmente Fue una causa patriótica esa Ah, claro, por supuesto En primera plana de la prensa Eso fue lo que enganchó muchísimo Yo no sé si decirle un golpe de suerte O simplemente una oportunidad que apareció en mi vida Y que aproveché, traté de aprovechar al máximo Porque ese tipo de prensa de publicidad Yo no pude haberla tenido, creo que con ninguna otra cosa A menos que un escándalo, una cosa así Aparecer tanto en noticieros y todo Salías en toda la prensa, en todos los noticieros, en la tele Fue una etapa muy bonita Y tremendo Y bueno, luego de la campaña que hubo por todo el concurso Vino la realidad Cómo es la realidad de la industria musical Y ya el trabajo en serio Grabar la canción, el video, promocionarlo Tocar puertas, hacer shows Cuando entras al concurso este ¿Esperabas a pegarla tanto como la pegaste? Sí, la expectativa Yo tengo la manía de siempre visualizar las cosas que deseo Y siempre yo veía a Latin American Idol No tanto, pero siempre visualizo las cosas que quiero alcanzar Que quiero tener Y eso lo hago desde hace muchos años Yo siempre me visualicé como artista cantando en un escenario Y una de esas cosas era Yo veía a American Idol, el concurso en Estados Unidos Y siempre lo veía y decía Cómo me encantaría que hubiera un concurso en Perú como ese Y apareció la versión latina No pude ir ni la primera ni la segunda temporada Pero estaba ahí la expectativa Tengo que ir, tengo que ir Porque algo va a pasar luego de eso Y fui a la tercera temporada Y resultó realmente como yo esperaba Que la gente se enganchara En verdad tenía mucha más expectativa Que el programa, un productor internacional me viera Y me llevara a otro país también obviamente Pero no se dio eso El programa se canceló, quedó ahí No tuvo mucho rating, no sé Lo cancelaron Pero quedó toda esta fama aquí en mi país Así que comencé a trabajar pues Para poder hacerme ya de un hombre Y dejar un poco de lado el título de participante de reality Que no me daba mucha seriedad Hacer mis canciones y mis conciertos Cantar mis propios temas No solamente covers de otros artistas ¿Eres perfeccionista? No, no tanto No tanto Pero sí trato de que salgan en la medida las cosas ¿Cómo sientes que un tema ya quedó? A veces siento que nunca queda Nunca queda A veces siento que nunca queda Trato de grabarlo lo mejor posible Me dejo guiar mucho por el productor musical Siempre sigo el criterio del productor Y trato de poner sobre todo el feeling El sentimiento, la grabación Pero siempre después de la canción estoy Ahí debía ser tal cosa ¿Te das cuenta de fallas? Sí ¿Eres hipercrítica? Sí, soy bastante crítica con mi trabajo Y a pesar de que trato de siempre disfrutarlo ¿No? Obviamente lo disfruto Pero sí siempre le veo alguna cosa Y ahí debí ser tal cosa O ahí debí ser lo otro Pero bueno, ya está Nada más, ¿no? Ya está ahí Y no lo comento con el público Obviamente no le digo Ahí me parece que está mal La gente lo recibe bien Sobre todo por el tema del sentimiento Seguro ¿Hasta dónde quieres llegar? Yo realmente aspiro a ser una baladista reconocida en toda Latinoamérica En toda Latinoamérica Aspiro a ser una artista como Miriam Hernández Así Como el mismo Noel Chagris Así Laura Poussini Bueno, es una artista que admiro mucho Pero ella sí es conocida a nivel mundial No sé si aspirar a tanto Pero sí al menos hacerme conocida en mi lengua ¿No? Cantar en español En español Y poder recorrer los países que están alrededor ¿A quién? Aparte de Laura Poussini La admiras mucho Sí, a Laura A Miriam Hernández A Miriam Hernández también Sigue cantando Miriam Hernández Sí, sigue, sigue Viene muy seguido Sí, viene aquí Aquí es cacerita Sí, viene acá La quiero un montón Tiene ¿Qué edad tendrá? Va a ser cuatro, creo Va a ser cuatro ¿Pero va a ser cuatro para abajo? No, lo sé Porque ya llega un momento en la mujer En el que ya no dices nunca Que edad tiene, creo Ella es va a ser cuatro Al menos en los noventas Ella era pues jovencita, ¿no? Y... Bueno, hoy día para la mujer Tener base cuatro no es nada No, ya no es pues como antes, ¿no? Porque como ha crecido tanto La expectativa de vida Sí, pues también A los cuarenta recién Están empezando a tener hijos A los cuarenta Sí, empezando a tener hijos Efectivamente Sí, mucha certeza Tú no tienes hijos No, no todavía ¿Vas a tenerlos? Sí, espero ¿Cuándo? Espero tenerlos No tengo proyectado ¿Cuándo y cuánto? Ah, me gustaría tener varios hijos Sí, ¿no? Sí, varios hijos Para eso tendría que ser los jóvenes, ¿no? Digamos que los treinta Mejor Porque ya los cuarenta No puedo aspirar a tener Pues muchos hijos A menos que sea como J.Low Que ha tenido gemelos, ¿no? Pero, o sea, no Realmente no es una prioridad En este momento Pero sí un anhelo a futuro, ¿no? J.Low ¿Es una buena cantante o no? Es una excelente artista Porque ella es una performance integral, ¿no? Baila, canta, actúa Sí, actúa, baila En vivo casi no canta en sus conciertos Hace mucho playback ¿Playback? Sí, y cuando la hemos visto Todo el mundo en los premios En los Grammys Cantó al lado de Mark Antony Y cantó pésimo, ¿no? En vivo, ¿no? Sí, Mark Antony sí canta más o menos Sí, es espectacular, ¿no? Sí El flaco canta más o menos Sí, sí, sí Y ella está saliendo ahora Con un tipo un poco raro, ¿no? Sí, con un bailarín ¿El bailarín? ¿Qué le ha visto? Yo creo que más que todo Es una onda marketing, ¿no? El que ella esté con un chico muy joven Y que... Pero el chico no tenía esa Perdón, no es que sea un espectro No lo conozco al muchacho Tampoco lo conozco, personalmente Estoy viendo solamente la foto Sí, lo que sale Pero ese tipo de noticias Dan la vuelta al mundo, ¿no? Si ella estuviera casada Feliz con sus hijos No sería noticia, ¿no? Ese tipo de cosas A veces se maneja mucho En el medio también ¿Qué escándalo estarías dispuesta A protagonizar para triunfar Como cantante? Hasta el momento No he estado dispuesta a ninguno Yo no sé si el escándalo Toca mi puerta alguna vez De repente algo que no quiera Que pase, sucede, ¿no? Yo protagonizar Armar un escándalo No creo que lo haga nunca, ¿no? O sea, armar algo Para poder aparecer en algún lado No creo que lo haga, ¿no? Sería ir contra mis propios principios Porque yo me... Muestro ante el público Como una persona transparente Como un artista Tal cual Estoy en el escenario Claro, como tal cual me ven en el escenario Me ven en todos lados Converso con la gente En la calle Alguien me pregunta algo Totalmente horizontal El trato con el público, ¿no? Y no sé si pueda realizar una cosa así Sería algo muy extremo, ¿no? Tal vez si no tuviera trabajo Me pondría a hacer un escándalo Para llamar la atención Pero felizmente que no Que no es mi caso, ¿no? Claro, es interesante lo que dices Porque teóricamente Uno puede decir muchas cosas Pero... Claro Si estás en una situación extrema Claro, ya hay que voy a hacerlo Si no depende de mí Ya no sé cómo actuaría, ¿no? Trataría de... En el mayor de los casos Aminorar o sacar el provecho No sé No sé cómo actuaría realmente Si me veo involucrada En algo que yo no quiero, ¿no? Efectivamente Bueno Tienes un tema Que está circulando Sí, no te recuerdo No te recuerdo Es la nueva balada Que comenzó a sonar fuerte Gracias al apoyo Que tiene del público El fondo y sitio Sonó esta canción ahí Y reventó en todos lados En YouTube Un millón de visitas Y, bueno Ingresó también a la promoción De varias radios Y está ahorita En los primeros lugares, ¿no? Como canción romántica Superando a artistas Que vienen del extranjero también Así que contenta Porque el público Pide, llama Solicita el tema, ¿no? De acuerdo Bueno, pues a Nicole Tenemos para verla En vivo El día 22 de septiembre Así es El 21 en Trujillo Y el 22 en Lima En la esplanada sur Del Estadio Monumental En Trujillo, ¿dónde esto? En el Mola Ventura Plaza Mola Guau, gran sitio Las entradas están en tu entrada Las pueden adquirir Van a ser dos noches romantiquísimas Voy a estar cantando Desde las 8 y media Lleguen temprano Ahora que me puedan ver 8 y media Voy a estar ahí Entre la espalda y la pared No te recuerdo Para que anden conmigo Y por supuesto No es Shagri Sexy Mandela Muchas gracias, Nicole A ti, muchas gracias Que tengas mucha suerte Yo, 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 yo Yo, yo, yo No, yo, yo ¡Gracias!